¿Nadie quiere contar nada? Ay, me imagino que es que no han avanzado nada, ¿no? Van a regalar fácil esa clase así, que sin querer avanzar, ¿no? Bueno, ni modo, ¿no? No puedo hacer mucho yo por ustedes. Miren, aquí hay dos preguntas. Del McCormack, ¿no? Vamos a leer lo que dice el problema. ¿Cuál es la resistencia a diseño de la conexión mostrada? Resistencia a diseño, ¿no? De la conexión mostrada. Es decir, lo que ellos quieren saber es cuánto es PU. ¿Cuánto PU le puedo poner? ¿Cuánto carga externa, muerta, viva, lo que sea, le puedo poner a esa conexión y no la va a romper, ¿no? Si las placas consisten en acero A, 572 grados 50, FU 65, si usaron el electrodo G70, ya sabemos que eso significa que el FU, solo recordando, ¿ah? Es 70 KSI, ¿no? Ok. Y el grado 50 es que el FU es 65, ¿no? ¿Así es? ¿O cómo es? Profesor, no se ve el problema. ¿No se ve el problema? ¿Y ahora? Miran que estoy corriendo ahí el MACA. Ahora sí, ahora sí se ve el MACA. ¿Miran que dice ejemplo 14-2? ¿Sí? Sí, 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 ahora sí, ahora sí. Ok. Entonces, yo solo estoy poniendo aparte la información que hay. Recuerden, este es del electrodo, ¿no? Y esto que está aquí es de la, de la, a ver, de la placa, ¿no? Especificaciones de la placa, ¿no? Solo estoy sacando aparte eso. Entonces el electrodo es FU 70, la placa FI 50 y FU 65, ¿no? ¿Sí? Miren que aquí es un problema, no de diseño, ¿verdad? Sino que de, de, de revisión, porque ellos ya te dan la soldadura. No sé si se fijan aquí la flecha. Aquí señalan con esta flecha esta soldadura y señalan con la otra flecha la otra soldadura y ponen el, el símbolo del filete, ¿no? Y ese 7 y 6 es el tamaño del filete, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que la otra es la longitud, ¿verdad? Del, 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 del filete, de la... La placa es 3 cuartos por 10, la más pequeña, y la otra es 3 cuartos por 14, ¿no? Y la longitud de soldadura son 10, 10 pulgadas. Entonces dice que hay que calcular la resistencia de la soldadura, ¿no? Yo voy a poner aquí resistencia... Al 95 de la soldadura. Ok. Dice que eso es FWE multiplicado por AWE. Entonces, antes debo definir en la resistencia de la soldadura. Estamos buscando ahorita. Hay que calcular FWE. Y hay que calcular AWE. Para poder calcular la resistencia, ¿no? Entonces el problema nos dice de que... Acuérdense que decía de que uno tomaba el 60% del, del esfuerzo último de la soldadura, ¿no? Entonces uno dice .60 multiplicado por... Aquí lo tengo que diferenciar para que el MADCAP pueda operar, ¿no? Aquí en este que dice... Puedo ponerle soldadura para que haga la diferencia, ¿no? Con el otro FWE, ¿no? Lo multiplicamos aquí .60 por... Por FWE de soldadura. Y eso da, este... Unidades de KSI, ¿no? 42 KSI. Ahora, ¿cuánto es el, el área de la soldadura? Entonces recuerden que ahí, el tamaño de la soldadura es 7.16. Acuérdense que eso lo expliqué en la clase pasada. El tamaño de la soldadura es 7.16. Y la, se debe buscar la garganta teórica, ¿no? Y la garganta teórica se calcula como se considera que los lados de la soldadura son iguales. Entonces, el ángulo es de 45. El seno de 45. El coseno de 45 es raíz de 2 entre 2. O .77, ¿no? Entonces uno dice... Ok, entonces es .77. Mire que yo lo voy a hacer así como raíz de 2 entre 2 para que miren que es lo mismo. Raíz de 2 entre 2. Y eso lo vamos a multiplicar por el tamaño de la soldadura, ¿no? No me acuerdo cómo le habíamos llamado en nosotros el tamaño de la soldadura para llevar la misma... La misma línea, ¿verdad? Le habíamos llamado W. La misma simbología, ¿no? W le habíamos llamado, ¿no? Entonces yo digo... Voy a llamar aquí antes... W al tamaño de la soldadura y eso es 7.16. Pulgada. Entonces raíz de 2 entre 2. Multiplicado por .707, ¿no? ¿Qué es raíz de 2 entre 2, no? Multiplicado por 7.16 por W. Ajá. Entonces, eso que tengo ahorita plasmado aquí, raíz de 2 entre 2 por W, es que acuérdense que... Voy a volver a hacer el dibujo para que... Acuérdense que nosotros tenemos algo así. Esas son las piernas de la soldadura. Y aquí viene la diagonal, ¿no? Entonces uno encuentra la garganta teórica, ¿no? ¿Sí? Entonces esto va para allá. La soldadura, ¿no? Y después me voy a encontrar toda esta longitud que está aquí en este plano, ¿no? Este plano que se está formando ahí adentro, ¿no? En la diagonal, en la garganta. Esta es la garganta teórica, ¿no? Entonces esta longitud, esta es 20 pulgadas, ¿no? Espérenme. Esto tiene... A ver. Son 10 pulgadas, pero se pasa que pone 20 porque pone ambos lados, ¿no? Tiene 20 pulgadas, 10 y 10 tiene a cada lado. Correcto. Tiene 20 pulgadas de longitud la soldadura, ¿no? 10 y 10, pues. Entonces el total, vas a encontrar el total del área de la soldadura. Entonces aquí voy a multiplicar por... Este... A ver, voy a multiplicar aquí por... Tal vez necesito salir de este... De este... Voy a poner aquí la longitud de la soldadura, ¿no? Que tiene 20 pulgadas, me voy a poner. No, y qué es lo que pasa, ¿no? 20, ¿no? Ah, es que no está activado la tecla. 20 pulgadas de soldadura. Entonces yo le pongo aquí que he multiplicado por L. Y le digo igual. Eso yo lo necesito tener en pulgadas, ¿no? Entonces, este... Aquí ya tengo que calcular la resistencia a la soldadura, ¿no? Un momento, un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Entonces, volviendo al problema, tenemos, eso lo necesito en KIPP, que son estos 259 que tiene el McCormack. Entonces, revisando la relación de la longitud al tamaño de la soldadura, es que ahí tal vez hay que llamarle entonces mejor a este L total, para diferenciarlo de cuando revisamos la soldadura. Entonces, dice, revisando la relación, no sé si recuerdan esta relación donde calculamos el beta, ¿no? De longitud, que si era menor que 100 o que si era mayor que 100, a tamaño de la soldadura. Entonces, recuerden que ahí revisamos L, ¿no? L entre W, ¿no? Entre el tamaño. L no lo tengo definido, tengo L total. Lo puedo poner aquí. 10 pulgadas. La longitud total son 20 pulgadas de soldadura, que es con la que calculamos el área, ese es el área total. Voy a borrar esta figurita que me está estorbando. Ok, entonces, revisamos esta relación, ¿no? Esa relación da, porque está agarrando L entre W, ¿no? A ver que L aquí lo tengo en minúscula, por eso no me lo agarró bien, ¿no? 22, 86, eso es menor que 100. Eso es menor que 100. Entonces, al ser menor que 100, ¿cuánto vale el beta? Beta vale 1. Sí, no me acuerdo, me parece como que este problema ya lo habíamos ejecutado la vez pasada, ¿no? Beta vale 1, ¿no? Y ahora seguimos aquí el problema. Me parece como que este problema ya lo había hecho, ¿no? Y lo estoy repitiendo, ¿no? ¿No se acuerdan? Ya estaba hecho. Yo no recuerdo, porque yo falte la clase pasada, profe. ¿Ah? ¿Cómo? Yo no recuerdo, porque yo falte la clase pasada, que le dije. No sé si otros, si otros los muchachos les podrán decir si ya lo hicieron. Y me parece que ya lo había hecho, porque si ya lo he hecho, ¿para qué lo estoy volviendo a hacer? Que es este, ¿no? No tiene sentido que esté perdiendo el tiempo en hacer el mismo problema, pues. Es que es el mismo. Sí, pero es el mismo. Que les expliqué esto del U, que del área efectiva, del área neta. Voy a saltar al otro problema. No hay, me disculpan que no me fijé. El siguiente problema es este, que está aquí, ¿ves? Miren. ¿Qué es lo que dice ahora? Siempre hay que fijarse en los ejemplos que diga SMAW. Que es el tipo de soldadura que nosotros empleamos, por lo general, en los edificios, ¿no? O sea, el acero tiene, el acero tiene un 50 KSI, ¿no? O sea, el electrodo es el 70 KSI, ¿no? El 70 KSI, ¿qué otra cosa necesito? Aquí ya no me están dando el, ya no me están dando el tamaño de la soldadura, sino que me están pidiendo que lo, que lo calcule, ¿no? El problema anterior era un problema de revisión, pero ahora aquí solo te ponen la flecha, el símbolo de filete, la flecha, el símbolo de filete, que está por abajo, que está en el extremo cercano a la flecha, ¿no? Porque si lo ponen por arriba de la figura, es que está en el extremo lejano de la flecha. Entonces, ellos están pidiendo que calculemos el tamaño de la soldadura, ¿no? Eso es lo que dice ahí, diseña la soldadura de filetes para resistir la carga de capacidad plena. ¿Cuál es la carga de capacidad plena? Yo, la carga de capacidad plena de este problema es la resistencia que da atención, ¿no? En el estado de fractura y en el estado de fluencia, ¿no? Ahí se saca la resistencia total de la placa. Ese es lo más que puede resistir la placa, ¿no? Entonces, uno tiene que calcular primero las resistencias ahora, ¿no? Entonces dice, si usted se fija aquí, la placa tiene un espesor de tres octavos. Voy a poner ahí tres octavos de pulgada, ¿no? Yo lo corrijo esto aquí. Pues fíjense ahora entonces que el problema cambió porque ahora dice que le diseñé la soldadura a la capacidad de la placa, ¿verdad? No te están dando una fuerza definida de 100 kits, ni igual que diseñé para esa carga, sino que a la capacidad de la placa. Entonces vos le puedes poner, respetar la capacidad de la placa para la fuerza que le vas a asignar, ¿no? El otro dato que tengo es que tiene un ancho de seis pulgadas. La placa más pequeña, porque la otra placa tiene tres octavos por doce, ¿no? ¿Quién resiste más? Resiste más la placa más grande. Resiste menos la placa más pequeña. Entonces nos vamos a basar en la placa más pequeña, ¿no? Que es la de tres octavos por seis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la parte de tensión, ¿no? A sacarle la capacidad por... Vamos a sacar por fluencia, ¿no? Primero. Vamos a decir fluencia. Y entonces sacamos, ¿no? ¿Cuál es la resistencia nominal a fluencia en la tensión? Bueno, este es F y E, me dice. Multiplicado por el área gruesa, ¿no? Y decimos igual. A ver si lo está agarrando bien, ¿no? Porque aquí que está agarrando como F y E. El área gruesa lo agarró del problema pasado, ¿no? Yo doy calcular el área gruesa aquí, ¿no? El área gruesa es seis por tres octavos, ¿no? O sea, yo lo puedo poner aquí como B. Por T. Y esto en Kip, ¿no? O puedo encontrar el área gruesa, pues. Puedo encontrar el área gruesa también aparte. Y pongo... Pongo B. Multiplicado por T. Eso me da eso. Y aquí tendría que poner área gruesa, ¿no? De cualquier forma da lo mismo, ¿no? 112.5, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que el factor de reducción de capacidad de influencia en la tensión es 0.9, ¿no? Y además de eso, este... Vamos a calcular la resistencia de diseño, ¿no? La resistencia de diseño, acuérdense que es phi R sub N, ¿no? Entonces, ahí ponemos phi. Y multiplicamos por Rn. Eso nos da la resistencia de diseño, ¿no? En Kip. ¿Cuánto aguanta? La resistencia nominal es 112.5. La resistencia de diseño ya fue con el factor de reducción de 101.25 Kip, ¿no? Que es lo que ellos tienen aquí, 101.2. Entonces, ahora viene la resistencia de fractura, ¿no? Entonces, decimos ahora fractura, ¿no? Acuérdense que en tensión, en diseño por tensión hay dos estados, el de fluencia y el de fractura. El de fluencia trabaja con el área gruesa y el esfuerzo de fluencia. En la fractura trabaja con el área efectiva y el esfuerzo último, ¿no? Entonces, aquí vamos a calcular el área efectiva. Entonces, dice, eso es tres octavos. Multiplicado por tres octavos de pulgada, ¿no? Que es el espesor. Entonces, lo voy a poner aquí como T. Multiplicado por B. Y multiplicado por U. Pero U lo está agarrando de los problemas, de los otros problemas. Aquí se lo voy a definir para que no lo agarre el otro problema. A lo mejor es el mismo, pues, pero voy a definirlo aquí. Ustedes saben cómo encontrar U en las tablas aquellas que hemos usado en el diseño por tensión, ¿no? Entonces, eso está dando... 2.25 pulgadas cuadradas, que es lo que tienen ahí, ¿no? Entonces, el Rn... Va a ser igual al FU. Multiplicado por el área efectiva, ¿no? Tengo el área efectiva y tengo el esfuerzo último, ¿no? Aquí lo tengo definido, ¿no? O no tengo definido el esfuerzo último, ¿no? Entonces, lo está tomando del problema, del otro problema que... Aquí lo voy a poner, ¿no? Como ahí en esta misma hoja tengo varios problemas, entonces... Agarra de la otra hoja, pero aquí lo vamos a acondicionar. Entonces, son 101.2. Y la resistencia nominal viene a ser 146.25 kilno. Ahora recuerden que el FI en fractura es 0.75, ¿no? Entonces, la resistencia nominal por fractura, la resistencia de diseño por fractura sería FI... Multiplicado por R sub N... Multiplicado por R sub N... Le decimos igual... Ponemos aquí peso. Esto nos da 109. Que este 109 que está aquí. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que influencia el resistencia 101. En fractura resistencia 109, ¿no? Entonces, yo le puedo decir... Yo le puedo decir al problema de que... FI R N... Le puedo decir... Puedo programar un poquito, ¿no? Puedo decir FI... R sub N... Y le digo... Esto es programar en MATLA, ¿no? Sí. Y le digo sí... Sí... Lo que quiero poner es diferenciarlo los dos, ¿no? Porque a este le puedo poner uno... O le puedo poner que este es de afluencia... Puedo ponerlo de afluencia... Y a este le puedo poner fractura, ¿no? Entonces, le digo... Si... Si la resistencia de diseño de afluencia... Si la resistencia de diseño de afluencia, ¿no? Es menor, le digo yo. Es menor que la resistencia... Puedo poner menor o igual, ¿no? Menor o igual que la resistencia... Perdón, de fractura esta que está aquí... La resistencia de diseño, ¿no? Si FI... Es menor o igual, le voy a poner, ¿no? A condicionarlo así. Si eso se da de esa forma... Si es menor o igual, entonces le voy a decir que pone... Que tome... La resistencia... De diseño como... La defluencia, ¿no? En caso contrario, le voy a decir... Él... Tome... La resistencia de fractura, ¿no? Entonces, él... Automáticamente compara... Eso no lo necesito hacer a mano, me dice... Porque debía de ser mira, profesor, me dice... Que este 101 y este 109... Entonces, el que predomina es 101... Ese es el que gobierna. Yo pude haber terminado aquí... Decir, gobierna. Y entonces, ¿para qué está haciendo eso? Y ahí para que... Para dejarlo ya... Como estandarizado... Que me funcione en cualquier otro problema que cambie. Entonces, yo solo le digo aquí... Que FI... ARN... Ese es igual a eso. Él lo agarra ahí. ¿Lo ven? Él agarra 101, ya. Yo le cambio los datos y él... Ya no necesito estar... Fijándome que cuál es el menor, cuál es el mayor. ¿Cuál es el que predomina? Pues el que rige. Ese es el que rige. Ya le... Ya lo tengo controlado, pues. Ese es como para que ustedes miren cómo se... Se pueden hacer programitas cortitos en... En más... Cómo se utiliza otra herramienta. Porque eso lo tengo enseñado a sumar, a restar y... Operar cosas, ¿verdad? Sencillas. Entonces, ahora fíjense una cosa, ¿no? Por tanto, la capacidad de tensión está controlada por la fluencia. Y se diseña la soldadura. Tamaño máximo de la soldadura. Nos vamos a traer las tablas... Que utilizamos en la clase pasada. No de las tablas. Donde estaban las tablas de la soldadura. Que son estas, ¿no? Son estas que están aquí, ¿no? Para que las sigan memorizando, ¿verdad? Pero ya las tenía ahí. Me las traigo para acá. Ok. Entonces, fíjense. El tamaño máximo de la soldadura. Dice, el tamaño máximo de una soldadura de filete a lo largo de los bordes del material. Menor de un cuarto de grueso. Debe ser igual al grueso del material. Menor de un cuarto. Pero yo no tengo menor que un cuarto. Tengo tres octavos. No, un cuarto es 0.25. Tres octavos. Entre ocho. Es 0.375. O sea, un cuarto es más pequeño. Yo no tengo esa condición. Yo lo que tengo, dice... Cuando es menor de un cuarto de pulgar grueso. Debe ser igual al grueso del material. El tamaño de la soldadura. Pero para material más grueso. No debe ser mayor que el espesor del material. Menos un 16, ¿no? ¿Sí? Ese es el tamaño máximo. O sea, que yo digo, tamaño máximo de la soldadura. Digo, tamaño máximo de la soldadura. Y pongo aquí. Entonces, dice que cuando es mayor de un cuarto. Debe ser el espesor del material. Entonces, digo, el espesor es C. Menos. Un 16, ¿no? Yo creo que no lo puse como fórmula, ¿verdad? Pero lo voy a volver a escribir. De la soldadura. De la soldadura. Este. Menos un 16. De pulgada, ¿no? Y le digo igual. En pulgadas. Lo tengo que apunto 313, ¿no? Que es lo que yo tiene en 5 entre 16. Si yo hago 5 entre 16. Le digo igual es C. 0.313, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, pues dice. Vamos a encontrar el tamaño. El tamaño. El tamaño. Perdón. Mínimo. Soldadura. Aquí lo vamos a componer. Tamaño mínimo en la soldadura. Entonces, nos vamos a la especificación de tamaño mínimo. El tamaño mínimo está aquí en la... Ustedes lo miran en esta otra tabla que tengo aquí al lado, ¿no? Para tamaño de espesor de material de un cuarto inclusive, es un octavo el tamaño mínimo. Para un cuarto a un medio, es 316. Entonces, como yo estoy en... El espesor es 3... El espesor es 3 octavos, ¿no? 3 octavos... Un medio es 4 octavos, ¿no? Entonces, estoy con 316 pulgadas. Este es el tamaño mínimo, ¿no? De la soldadura. Entonces, estamos repasando que cómo es que se manejan esas tablas, ¿verdad? El tamaño máximo, tamaño mínimo. Aquí está 316, ¿no? Entonces, fíjense la lógica de él. Vamos a usar tamaño de soldadura de 516. Es decir, se fue al máximo. Yo pude haber dicho, me voy a ir con 416. Otro me pude haber dicho, me voy a ir con 316 del tamaño de soldadura. No, él se fue al máximo. Al máximo tamaño de la soldadura. Entonces, decimos que no podemos ir al máximo, pues. Pero usted se puede ir con cualquiera. Con máximo, con mínimo. O entre medio, como los problemas que hicimos el último día de clase, ¿no? Entonces, yo digo, aquí le declaramos que... Use soldadura. Le voy a poner ahí W, 516 pulgadas. Tamaño máximo con un pase, dice. O sea, que el electrodo, solo lo pasas una vez y alcanzas el espesor de 516. Tiene que ser... Tiene que alcanzarlo. No te van a permitir que dos pasadas le voy a dar para alcanzar el tamaño máximo, ¿no? Entonces, dice. El Rn. De la soldadura. Por pulgada, ¿verdad? Por pulgada. Va a ser F W. Multiplicado por A W. Ok. Aquí puse E, ¿no? Es F el que quiero poner. Ok. Entonces, yo puedo calcular el valor de F W. Perdón, me volví a equivocar. Voy a poner F W. Y F W es el 60% del F último de la soldadura, ¿no? Sí, el F último de la soldadura es... F U del electrodole, puse yo, ¿no? Yo le digo... Quiera, ¿no? Ahí me falta algo, ¿no? Porque tengo el F U, ¿no? Eso está en KSI, ¿no? 39 KSI. Si yo calculo aquí aparte, como hicimos en el sitio anterior, ¿no? A W, ¿eh? ¿Cuánto es A W? Vuelvo a decir. Es punto 707, que es el seno de coseno, raíz de 2 entre 2, como lo dice en el otro problema, ¿no? Multiplicado por... Perdón, multiplicado por... W, ¿no? Eso da punto 121. Entonces aquí lo que tengo es que este F W es el F de la soldadura, ¿no? Es así, ¿no? No, el F U. Entonces lo decimos igual. Entonces eso es, este... Y por pulgada. A mí siempre se me olvida que configurar el Mascar para que trabaje en el sistema inglés, ¿no? Como lo tengo configurado, casi siempre trabajo en el sistema internacional, entonces siempre me sale el kilonewton, el kilopascal. Entonces eso es lo que necesita, es que nosotros estamos aquí. Pero aquí hay un error, porque aquí es 928, ¿no? ¿Dónde está el error aquí? ¿Dónde está el error? ¿O será que el libro tiene el error? Porque aquí tengo punto 60 del... Ah, es que es aquí donde está lo malo, ¿no? Porque aquí está agarrando F U, lo voy a investigar, van a ver. Cuando no me da cosa, lo investigo. Y le digo, ¿cuánto le pusiste de F U? 65. Ah, pero estás en el electro y estás agarrando el F U del material, no del metal. Está malo. El F U aquí debería ser el F U del electrodo, ¿no? 70, ¿no? Fíjense cómo estoy detectándole un error, ¿no? Aquí sería... ¿Dónde? Porque aquí ya tengo el F U del electrodo, ¿no? Pero en el F U sería... Quiero ver si... Aquí lo tengo que llamar de otra forma, porque quedaría en dos de... Le puedo quitar este de aquí, ¿no? Y le quito aquí este. El 9.279, que es lo que él tiene aquí. 9.28, lo tiene aquí, ¿lo ven? Entonces tengo la resistencia de la soldadura, ¿no? Miren cómo hicieron ellos el tamaño máximo, en base a que se fueron al máximo, al mínimo tamaño de soldadura y escogieron un tamaño que esté en ese rango, entre el máximo y el mínimo. En esta ocasión tomaron el máximo, ¿no? Entonces, el FI RN de la soldadura, el FI es 0.75, ¿no? En la soldadura, ¿verdad? Ok. Entonces...